Música El que abarca mucho, poco aprieta Así dice un refrán Yo no conozco a los fans que tienen esa costumbre Vendida mujer ajena, es celoso y medio malo Cuando va llenando al hoyo, a él se le cae el pano Y comenta a las mujeres que ya no sirven para nada Y dicen cuando lo ven a chimba Ay, anda, olvida, cansada A el amigo el Coqui que anda bailando Gracias Coqui por estar Gracias a vos tu gente El Coqui se va al Colorado esta noche Vamos Coquita El éxito del momento pasó Runa Y se despide Saludamos a todos los amigos para Pocahontas Para... Atención la gente del Piojo Ajá Oh, los chamos de Pinedo Se lo dedican a don Juan Carlos Barro Este éxito de Pastor Lula, señores Se llama Lichoto Para Diego Loza Ahí está el tema para el sereno del Hotel Marilín Que está bailando Aguanta el sereno Buenas noches, buenas noches Vamos Pastor ¿Qué te anda pasando viejo? Le pregunta a su mujer No sos el mismo de antes Ya no te puedes mover Siempre estás medio no-how Renegando de la vida Que te duele la cintura Que te duele las rodillas Ahora te pasas sentado Y ya caminas muy poco Pero lo que pasa Juan Carlos Es que te estás quedando Lichoco ¡Epa! Gracias Para Sandra Para Daniel Para Carlitos Para Crespi también Para Bocha Campos Para la Zulema Para la Laura Para Bocha Campos Viene Parrilla Chica Nos vamos a todo Pastor Lula Gracias por todo Arriba en entusiasmo ¡Feliz Estarradone! ¡Hey! 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 Parrilla Chica Para los amigos Que tienen la novia gordita ¡Chao! Con mucho amor Para las gorditas lindas Las gorditas hermosas Para ustedes Que son campesas Y con calentitas Para todas las gorditas Que están presentes Parrilla Chica De parte de sus novios De los vanidos Cualquier parte que va, elige que sean gorditas y que les guste bailar. Monteras, casadas o viudas a ninguna se le achica. Y como les sobra la jane, le dicen parrilla chica. Gracias Pinedo, gracias hermanos chaqueños. Nos vamos con la promesa de volver en otro momento. Un abrazo a todos, que el Señor los bendiga. Gracias Chaco, chau, 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 chau. Hasta siempre. Chau, gracias, buenas noches. Hasta aquí estuvo el show del rey santiagueño Pastor Luna en la movida de la noche.